Yo no amo, pero tú no te dejas amar Siempre es una pelea o algo pa' discutir A veces quisiera que tú no estuvieras casada Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir Y apenas sé querer, tú no me quieras amar Yo te quiero como un cristiano, quiero orar Baby, no te tratas como yo te trato Si un día te da, yo lo mato Tú te fugiste como un gavión Baby, nuestro amor se quemó como un blog Tú me dijiste que pa' ti yo estoy muerto Y yo mato el dolor pensando en tu cuerpo Yo soy un pobre diablo Y necesito que tú seas mi cielo Pero tú tienes el corazón frío como el hielo Bebecita, yo por ti me desvelo Y nunca te veo, nunca te veo Bebecita, yo por ti me desvelo Nunca te veo, nunca te veo Y ando en este infierno diablita pensando en ti Yo lo hago, nunca te veo, nunca te veo